Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy por fin os traigo el vídeo de las preguntas y respuestas por los 6.000 suscriptores aquí en este canal Y bueno, antes que nada, quería daros las gracias a todos por formar parte de esta comunidad por hacerme tan feliz, por dejarme todos esos comentarios que me dejáis y dadme ánimos La verdad que, bueno, esto es un hobby y lo sigue siendo Yo tengo mi trabajo e intento sacar el tiempo debajo de las piedras para poder grabar los vídeos porque me entretiene muchísimo porque me gusta mucho hacerlo y porque luego el feedback que tengo vuestro Solamente con leer vuestros comentarios y que dediquéis un poquito de vuestro tiempo a ver mis vídeos y que os gusten, yo soy feliz Así que nada, que muchísimas gracias, que espero que sigamos cada vez siendo más y podamos compartir muchas, muchas cosas Y nada, que no me enrollo más, os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís y queréis golismear por aquí mis potillos, mis stories y donde subo un poco, pues eso, mis anécdotas del día a día como por ejemplo que se me raja el pantalón al agacharme o cualquier cosa así Así que nada, os lo dejo por aquí Y nada, por si no lo sabéis también tengo otro canal, un canal de vlogs donde subo vídeos más informales, sobre todo los fines de semana cuando tengo tiempo libre, con mis amigos, con mi familia por si os gusta también ese tipo de vídeos, os los dejo por aquí arriba Y nada, vamos a empezar Tengo aquí en el móvil vuestras preguntas Así que nada, voy a ir leyéndolas y contestando Y voy a intentar no enrollarme mucho porque en estos vídeos yo me vengo arriba y se hace el vídeo eterno Bueno, la primera es... Bueno, no es una pregunta, pero me encanta lo espontánea y simpática que eres Pues muchísimas gracias Me alegro mucho que te guste Y nada, que un besote para ti Hola guapa, ¿a qué te dedicas? ¿Te encuentras ya recuperada de tu ruptura? Un besote Bueno, a lo de que a la que me dedico no me voy a esplayar ahora Perdón, porque me pica el ojo No me voy a esplayar ahora contándoos porque os hice un vídeo también de preguntas y respuestas donde os contaba un poco a lo que me dedico Así que te lo dejo por aquí por si quieres echar un vistazo Y respecto a si me encuentro ya recuperada de la ruptura En el vídeo también donde explico a lo que me dedico, etc. Pues también hablo de ello Bueno, para los que no lo sepáis Yo dejé a mi pareja con la que estaba viviendo en verano Y bueno, pues fue un cambio bastante drástico Porque fue un día para otro No fue nada agradable, desde luego Pero bueno, ya también los que me sigáis Sobre todo por Instagram y por aquí Pues habréis visto que estoy mucho mejor Que estoy muy bien Estoy muy contenta De la vida que tengo ahora Desde entonces han pasado también muchas cosas Me he independizado, estoy viviendo sola Que por cierto, sé que me habéis pedido muchísimo el house tour Y dadme un poquito de paciencia Porque es que no tengo tiempo de nada Y me faltan algunas cosillas que dejar en el piso Como yo quiero que esté Pero en cuanto esté de verdad Porque quiero enseñaroslo guay, chulo Como yo quiero Os lo voy a enseñar No os preocupéis que va a haber house tour Pero dadme un pelín, un pelín de paciencia Y bueno, pues sí A ver, obviamente Superado, superado 100% la ruptura No la tengo Porque me doy cuenta de que Aunque son muy poquitos Tengo días malos Y tengo días reguleros En los que, bueno, pues Me entra el bajón Y me acuerdo de cosas Como es normal Hace 7 meses que pasó Y era una relación pues ya muy asentada Y que yo por lo menos viví con mucha intensidad Y yo estaba muy, muy, muy enamorada Entonces, bueno, pues Obviamente Estoy bien Estoy super contenta No es algo que me haya limitado en mi vida Y que, pues Obviamente he salido adelante Como todos y todas vosotras podéis salir Que lo tengáis muy claro Y bueno, pues es un proceso Que el tiempo todo lo cura Y que, por supuesto Algo que sí que os aconsejo Es que pongáis de vuestra parte O sea, está claro Que el tiempo todo lo cura Pero que también está en nuestra mano Decidir cuánto tiempo queremos estar mal Y cuánto no Entonces está claro Que al cuerpo hay que darle Lo que necesita Que si un día te pide llorar Llores Pero también marcando tú unos límites Es decir, me apetece llorar Fantástico, llora Pero me pongo que a la media hora Ya no voy a llorar más Y me voy a poner a hacer otras cosas O sea, tienes que Ir limitando los momentos de estar mal Porque si nos recreamos En el dolor En lo malo En tal No vamos a salir nunca de ahí Entonces, bueno, pues Sí Ya estoy recuperada Por lo menos anímicamente Obviamente tengo mis días de bajón Muy, muy pocos De verdad Y es algo de lo que me siento muy orgullosa Porque creo que Que lo he llevado muy bien Y estoy muy sorprendida De lo fuerte que he descubierto que soy Y... Y nada, pues eso La siguiente pregunta es ¿Cómo haces para tener ese color de piel todo el año? ¿Algún truco? Bueno No hago nada realmente Mi tono de piel es así Es natural Sí que es cierto que La piel del cuerpo En invierno la tengo mucho más morena Que la cara Algo muy curioso Porque al final El cuerpo no me da el sol en todo el día Y la cara sí Pero bueno Al final pienso que también en la cara Es donde más productos utilizo Pues me pongo esfoliantes Pillings, etc Entonces, bueno Pues al final Estás quitando más capa Y por eso está más blanca yo creo Y bueno En mi casa siempre Pues somos todos muy morenos Tenemos un tono muy moreno Yo tampoco me veo muy morena la verdad Pero no hago nada En concreto Y bueno Lo que sí que quiero empezar a probar ahora Que ya os contaré si me funciona Porque no lo he probado todavía Pero me lo compré el otro día Otro día, otro día, otro día Es un autobronceador para la cara Son unas gotitas Que se supone que hay que mezclar con la hidratante Y... Progresivamente al cabo de las horas Te va subiendo el tono Pero no lo he probado todavía Entonces cuando lo empiezo a probar Si queréis os lo cuento En un vídeo de favoritos O por stories O no sé ¿Vale? Pero os lo contaré Pero ya os digo que no hago nada En concreto Sino que es mi tono natural de la piel Y... Y es así Me preguntan Que cuáles son tus metas este año Bueno Tengo varias De hecho Las apunté en una libreta A principio de mes Y voy a ir a buscarla Porque quiero leeroslas Realmente Para que veáis cuáles son Que son súper sencillas Son muy chorras Pero que para mí Son un mundo Son muy importantes Y que si las consigo Voy a estar muy orgullosa Me he propuesto leer un libro al mes Que esto la verdad Que ya empiezo de enero Y no lo estoy cumpliendo Porque me he empezado a leer un libro Feminista Que lo subí por Instagram El de Morder la manzana Y la verdad que La semana que viene Vamos a empezar en febrero Y todavía no me lo he acabado Pero bueno Mira ahora que ya he recordado Que es uno de mis propósitos Me voy a poner a tope Y voy a dejar las series Porque me engancho mucho Y voy a ver si me acabo este libro Porque la verdad que es muy interesante Entonces Uno es leer un libro al mes El segundo propósito Es dormir siete horas Porque aunque os riáis Duermo muy poco Muy poco es muy poco Porque entre que madrugo mucho Para trabajar Y que yo por la noche Me hiperactivo Pero muchísimo No lo podéis ni imaginar De hecho ahora mismo son Las diez de la noche De un domingo Y estoy aquí Pues la mar de viento Había no cenado Pero es que yo me activo Aunque esté súper cansada Que haya estado todo el día Sin parar Haya madrugado Yo llegué a la noche Y me hiperactivo Y puedo hacer mil millones de cosas Así que Porque me limito Y me paro los pies Pero Fácilmente Me acuesto todos los días Como pronto a la una Entonces haceros una idea El tercero propósito Es comer mejor Y dentro de ese comer mejor Entra el comer al menos Dos piezas de fruta al día Porque aunque también os riáis Y muchos de vosotros Pues lo hagáis De manera natural Para mí comer fruta Es una cosa que es Un logro Yo de verdad Que puede haber días Que no como nada de fruta Cero patatero Y bueno Pues es un propósito Que me he puesto Y lo estoy cumpliendo Porque me llevo una manzana Media mañana Para almorzar Y por lo menos Me como luego Pues una lata de piña En su jugo Estoy intentando también Incorporar verduras Sobre todo en la cena Que es cuando ceno en casa Así que bueno Eso lo estoy cumpliendo De momento El cuarto propósito Mira Tiene que ver con Youtube Que es subir Tres o cuatro vídeos al mes Es decir Uno por semana Ese es mi propósito Este mes creo que no lo voy a cumplir Pero de verdad Quiero organizarme mejor Para pues eso El día que me ponga a grabar Grabar varios vídeos Y tener contenido Por lo menos Una vez a la semana El quinto Es viajar más Y sobre todo Ya no viajar A hacer viajes largos Porque es más difícil Congeniar O bueno Compaginar Con amigos O con familia Para poder hacer viajes más largos Porque bueno Pues los trabajos Al final no son compatibles Pero si hacer escapadas cortas Pues de fin de semana Y ir a ver A ver sitios Que estén más o menos cerca Y conocerlos Porque es que me encanta viajar Y me da mucha rabia No aprovechar Que tengo los fines de semana libres Que hay mucha gente Que no los tiene Para descubrir sitios nuevos Así que también es un propósito Y El sexto propósito Que vais a pensar Madre mía Pero esta chica Que es una borracha No Porque de eso Yo nunca he sido de beber alcohol Y incluso saliendo de fiesta Y todo Yo he salido más veces Sin beber Que bebiendo Porque no me acaba mucho Pero bueno Hay días que te apetece Y te bebes un par de copillas O unas cervezas Y lo veo súper bien Pero me he propuesto beber Porque claro Ahora con todo esto de la navidad No sé qué Pues sales más de lo normal Y bebes más de lo normal Que es una cervecita Así dos tal Entonces me he propuesto beber Solamente un día al mes Es decir Solamente me dejó un día al mes Para tomarme vino En una cena Unas cervezas O equis Porque es lo que suelo tomar Tampoco soy yo de cubatas Es más de tomarme Pues unas copas de vino Mientras ceno O unas claras Porque la cerveza en sí No me gusta Pero me he propuesto eso Así que Eso es Esos son De momento Los propósitos Que me he puesto Para este 2019 Luego me pregunta Otra chica Que si también estoy recuperada De la ruptura Que me ve bastante mejor Pues bueno Pues lo que he comentado Antes en la pregunta Pues sí Estoy bastante mejor Estoy muy bien Y bueno Pues poco a poco Hasta que llegue el día Que haya indiferencia total La arena me pregunta ¿Cuál es mi perfume favorito? Estoy muy 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 triste Porque se ve que lo han descatalogado Ya no lo encuentro En ninguna perfumería Que ya me costaba antes Pero bueno En alguna lo encontraba Y en internet tampoco Así que Me quedan creo que un bote o dos Pero cuando se acabe No sé qué voy a hacer Porque es mi perfume Super favorito Hace un montón de años Y me gusta mucho Y es el de Gucci Den by me Me preguntan ¿Cómo va la vida por el nuevo pisito? Pues la verdad que va súper bien Es cierto que por mi trabajo Tampoco es que pase mucho tiempo en casa Porque entre semana Llevo simplemente para la hora de cenar Y ya está Y durmo en casa Y punto Y luego Los fines de semana Pues Cuando estoy en casa Así que Lo disfruto un montón Porque me dedico a mí Aunque obviamente Pues tienes que hacer la compra Limpiar, etc Pero bueno Lo disfruto un montón Vienen mucho mis amigas Y eso me gusta mucho La independencia que tienes Tu espacio La verdad que súper bien Estoy muy muy contenta Y ojalá tuviera más tiempo Para disfrutarlo ¿Cómo te cuidas ejercicio y comida? Gracias Bueno pues de esto que queréis Puedo hacer un vídeo específico Para contaros un poco más Pero bueno La verdad que me cuido menos De lo que me gustaría A mí me encanta hacer deporte Creo que os lo he dicho ya En algunos vídeos Y cuando estoy en casa Que me refiero Que no estoy fuera Por trabajo viajando Intento hacer deporte Ir a gimnasio todos los días Por lo menos una hora Y sobre todo lo que hago Es spinning Y yoga Aunque lo que me ha propuesto Es bueno Pues cuando ya lleve Después de navidad Que ha habido un paro Bastante grande Pues cuando ya lleve un mes O así Dándole caña al spinning Al cardio Lo que quiero hacer Es combinar el spinning y yoga Con máquinas para dar volumen Y luego de alimentación Pues bueno La verdad que Como de todo Intento comer lo más sano posible Es bastante complicado Porque por mi trabajo Como siempre fuera de casa Y muchas veces también ceno Entonces es difícil Encontrar opciones saludables Y ya no tanto Porque os pensáis Bueno os podéis ir a un bar De un menú Y comerte algo Opción saludable Pero es que yo no tengo tiempo Para parar a un restaurante a comer O sea yo como en el coche Y me tengo que llevar cualquier cosa O comprarme cualquier cosa Entonces ahí está la dificultad Porque tienen que ser cosas Que no se puedan Que no se tengan que cocinar Entonces bueno Intento Buscar opciones saludables Lo que hago también Es planificarme los menús de la semana Los domingos Me pongo Y me pongo Me planifico las comidas Para hacer una compra Es O sea Específica Para lo que voy a necesitar Para esos platos Y así Ni desperdicio comida Porque al final Cuando eres uno solo Es difícil controlar las cantidades Y tampoco Me compro cosas Que luego Pues No sean buenas Entonces eso es lo que intento hacer Pero ya os digo Que si queréis un vídeo Más en concreto Me lo dejáis en los comentarios Y lo vemos ¿Eres de las que piensas en el futuro O vives el día a día? ¿Cómo haces para conseguir Lo que te propones? Bueno Pues Soy más de las que Vive el día a día Porque al final Nunca se sabe Pero es cierto Pero es cierto que es inevitable Pensar y proyectar un poco En el futuro Y cómo te ves Y qué es lo que te gustaría Pero siempre Lo hago Para intentar ver De qué manera Puedo en el presente Hacer todo lo posible Para que ese futuro Se consiga ¿No? Entonces bueno ¿Qué hago para conseguir Todo lo que me propongo? Pues No lo consigo Obviamente Porque me encantaría Poder subir fotos Diferentes todos los días Hacer fotos Suficientes para tener Contenido todos los días Me encantaría Hacer otro tipo de fotos También Diferentes a las que estoy haciendo Porque tengo mil ideas Pero ni tengo tiempo Y aparte pues Dependo de otras personas Que me hagan las fotos Y ellos también Tienen una disponibilidad Diferente a la mía Me encantaría Hacer más deporte Me encantaría cuidarme Mejor que decirte al final Pues Me gustaría hacer muchas cosas Que no consigo Pero bueno Sobre todo Intentar organizarte Muy bien Tener todo muy planificado Con tiempo Para que luego no te pille el toro Y no sé Ponerle todas las ganas del mundo La verdad Es Hacer las cosas por gusto Y por último Me preguntan ¿En redes prefieres tener Un número de seguidores mediano A los que poner cara Y poder interaccionar con ellos O cuantos más seguidores mejor? Bueno Pues Esta pregunta es interesante Y es un poco complicada A ver Me encanta tener Los seguidores que tengo Y poder Obviamente ponerles cara Porque muchos me escribís Hablo con vosotros Incluso pues con algunos Y algunas Pues tengo incluso Conversaciones Ya de nuestra vida personal Me cuentáis vuestras cosas Yo os cuento mis cosas Y me gusta un montón Ese feeling Y esa conexión que tenemos Y es súper bonito Es cierto que Cuanto más seguidores tienes Pues eso se hace más difícil Porque ya me cuesta Con los pocos seguidores que tengo A veces contestaros O tener una conversación Más Pues más Extensa De lo que la tengo Y me encantaría Pero es que Ya os digo Tengo un trabajo Que me absorbe Todo el tiempo Entre semana Tengo una familia Tengo amigos Tengo también Que dedicarme tiempo a mí No sé Conlleva mucho tiempo Y es cierto que Obviamente no me dedico a ello Entonces no me puedo dedicar Exclusivamente A contestaros Pero lo intento Y os contesto a todos Aunque tarde un poco más Un poco menos O aunque sea un poquito más Escueda a veces Pero Obviamente me encantaría Que cada vez fuéramos más Porque también Aparte de que Me encantaría conocer a más gente Y poder compartir Con más gente Es una manera también De saber Y de De recompensarme a mí Todo el esfuerzo que dedico Es decir Yo esto lo hago porque me gusta Y lo disfruto un montón Pero al final también Ver que cada vez Te sigue más gente Y por tanto Significa que más gente Le gusta lo que estás haciendo Para mí es La recompensa a este esfuerzo Y al final Dedico mucho tiempo Y sacrifico mucho tiempo libre A esto Porque me encanta Pero también Como Lo que me hace seguir Y lo que me motiva también Es ver que cada vez Le gusta más gente Entonces Eso es un poco Por lo que me gustaría Obviamente seguir creciendo No por nada más Porque al final Bueno pues Obviamente a todo el mundo Le encantaría dedicarse a esto Y que su manera de vida Y sus ingresos Provinieran de esto Yo sería feliz Porque me podría dedicar A hacer las mil ideas Que tengo en la mente Única y exclusivamente Pero bueno No es algo que necesite Entonces no es mi objetivo final Porque yo tengo mi trabajo Que es lo que me da de comer Pero Sobre todo Todo por lo que me gustaría Crecer en seguidores Es por eso Porque es una manera De yo ver Que lo que hago Está gustando Y bueno Esta vez me apetecía Haceros también Una sorpresa No solamente contestar Las preguntas que me hayáis hecho Sino que quería Agradeceros Estar siempre ahí Y de haber conseguido Llegar a los 6.000 suscriptores Con un sorteo Así que Os voy a dejar Os voy a enseñar Que es lo que voy a sortear Y para participar Va a ser muy fácil Vale Os lo voy a dejar De todas formas En la cajita de información Pero Simplemente tenéis que Seguirme en este canal Seguirme en mi canal De blogs Y seguirme en Instagram Y dejar un comentario En este vídeo Diciendo que participáis Así que Ya está Eso es todo lo que tenéis que hacer Y lo que vais a poder ganar En el sorteo Es lo siguiente Voy a sortear Un lote de productos De belleza De maquillaje Y de cosmética Que os voy a ir enseñando Vale Esto es Un labial En efecto gloss De Yves Saint Laurent Que es En un tono así Como rosita Palo Nude No sé si Lo podéis Llegar a apreciar Pero bueno Es un tono Así bastante Clarito Una sombra de ojos De Lancome Un tono azul Bastante potente Un maquillaje Un polvo de maquillaje Pero que lleva protección solar Un SPF 30 De L'Oreal Que así va muy bien También para protegerse Del sol Y maquillarse todo el año Es tono universal Así que no tiene tono Una BB Cream De Garnier En el tono medio Vale Para hidratar Y dar color Un lápiz de cejas De L'Oreal En este caso Es para rubias Claras Castañas claras Vale Con su cepillito también Un retoque Un retocador mágico De L'Oreal Para las raíces En este caso Es para cabellos caoba Pero bueno Siempre podéis regalárselo a alguien Si no se acopla el tono Un esmalte de uñas de Lancome En un tono así como marrón Nude Súper chulo La verdad que Que está bastante guay Ahora también para invierno Y estos dos esmaltes de uñas De L'Oreal En tono superfluor Para ahora la primavera El verano En naranja Y en fucsia Como un cerezo Un frambuesa más bien Pero luego además Voy a sortear dos prendas Mías de ropa Que espero que os guste Este vestido Que me lo visteis en Instagram Si me seguís por allí Que es azul Con todos los Con todos los topitos Emplateados Súper chulo Luego lleva aquí El fruncito En el escote Y lleva un corte Aquí en la zona Del vientre Es súper bonito De verdad De gasa Muy muy bonito Y para que os hagáis una idea Yo gasto una talla SM Más o menos De vestido Y 36 34 de pantalón Y luego voy a sortear También esta falda Vaquera Básica Con botones En el medio También es la talla S Y bueno Espero que os guste Mucho el sorteo Os recuerdo Que tenéis que seguirme En este canal Seguirme en el canal De vlogs Seguirme en Instagram Y dejar un comentario En este vídeo Que ponga Participo Así que nada Que espero que os guste Un montón Que espero poder Seguir haciendo sorteos Para agradeceros Estar ahí día tras día Que muchísimas Muchísimas gracias Y que nos vemos En el siguiente vídeo Mua